Hola pajaricos que tal como estáis bienvenidos al canal aquí estamos en battlefield 3, cross quarters, partida en vivo, en live, en dominación de conquista, operación 9-2-5 estoy aquí en un live porque me apetecía, primero y segundo porque estoy aquí para sacarme la chapa del médico la chapa de la expansión, ostia nene, ostia nene, venga venga tío, eh, para sacarme la chapa del médico de la expansión que hay que matar a cincuenta, a 25, a 50 con la F2000 y estamos aquí a ver si, si me saco la chapita puñetera, como veis mis retos son bastante, bastante vacilones he estado jugando antes de esto, un poco, vale, y nada, me he decidido a hacer, ostia aquí hay uno, venga me lo quitan, hay un compañero patrulla, quita, 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 quita estamos aquí a tope de los médicos eh, me está quitando el C, un par de ganadas, me la como, me la comí, pero acá pues lo dicho, estamos aquí para sacarnos las trapitas de médicos de la expansión, esa estrapa negra con una cruz, con una cruz en el centro, se hace eso, matando a gente con el F2000, disparos en la cabeza con la, bueno, con la F2000 también, y reviviendo a la patrulla, creo que también se hacía, me cago en 10, venga, hala, un abruzo las que me han liado ahí vamos a ver yo siempre que saco en el parque y me pierdo, tío ehm, y nada, tenía un vídeo preparado realmente, quería subir un vídeo de, normal, no de la expansión de, una partida que jugué con, con Punisher y con, hijo de puta y nada, eh, en la operación Fear Storm, en, un asalto, bastante épica, elegimos una defensa bastante buena, aquí en esta partida somos todos médicos ahora, que guay, anda, a ver, bueno, y, voy a bajar el volumen ahí, una partida bastante épica, y la tengo ahí lista para subir, pero, de momento no he encontrado, vale, mira, no he encontrado comentario todavía para, hago el comentario y tal, aunque también os digo que ahora mismo tengo bastante tiempo libre, por unas circunstancias, tengo bastante, bastante tiempo libre, entonces, imagino que estaré un poquito más activo en el canal, a este tiempo me lo cargo, no me lo cargo, tengo, estaría bastante más activo en el canal, posiblemente, vale, y eso, estamos aquí, estamos pegando unos, unos tiritos, y a ver si me saco, la puta, la chapa esa, venga, mi ratón, joder, pero me divas, joder, puta, muy bien tío, joder, A ver, contigo Joder, estamos corriendo por todos los lados ahí ¡Venga, otra vez! Bueno, pues me cago aún, loco de la pistolita Y la partida se va a acabar ya, porque estamos todos aquí pegando hostias Y yo ahora me equivoco y me cojo de Franco ¡Venga! Bueno, mira, por lo menos me caga aún loco de Franco Que también había que hacer algo para no ser que chapa O para no ser que arma, para la JNJ J, 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 J ¡Ajene! ¡Ajeneje! Nos queda un ticket Nos está quitando tres y ya está ¡Hala! Hemos perdido ¡Hala! ¡Hala! Pues bueno, pues esta es la partidita Os voy a dejar ahora con unos clips Que podéis ver ahora aquí a continuación Os dejo con las trampitas a continuación de los clips Y lo dicho, lo vemos en el siguiente vídeo Que va a ser para mañana seguramente Hoy es jueves Pues mañana viernes seguramente lo tendré arriba ya En especial 100 vídeos Y lo dicho, que me voy a ir a comer Que son las 2 y cuarto Y luego seguiremos Un saludo y hasta luego chicos Adiós Esta es una partida en vivo Así que no me ha gustado el posible De todo lo que diga La ACR La ACR no La otra Hostia Bueno, bueno, bueno Cada vez me acuerdo cuál es De cuanto me maten Lo miramos Va a estar fácil Hostia ¿Qué le ha sido eso? ¡Ah, mira, hijo de puta! ¡Bah! ¡Coño! La de un faro Hostia Eh, lo quita más Lo que voy a dejar Aquí hay un cuchillico Hostia Hostia Joder Joder Tengo la puntería en el culo, tío ¡Bah! ¡Venga, tío! Cago en las putas luces Voy a ver si tengo yo la luz ¡Hombre! ¡Se va cagas! Vale, no tengo luz hace de la altera, mira, venga, a la una bluza, venga ¿este mapa? ¡bueno! Vaya patrulla de pfff Osea mira, los tres y los tres snipers Y los a tomar por el culo tío Ok, vuelve patrulla Mira, si no tengo nada Nadie con quien va a aparecer Da igual tío